En Francia por la jornada 10 de la Liga 1, el líder París Saint-Germain goleó de visita 4-1 a Niza en el Allianz Riviera. El argentino Ángel Di María fue la gran figura del encuentro al marcar a los 15 y a los 21 minutos, mientras que Mbappé en el 88. Y Mauro Icardi en el adicional del 90 hicieron los otros dos goles para la escuadra de Tomás Tuchel, que suma 24 puntos. El camerunés Ignatius Garago puso el de honor para el local dirigido por Patrick Vieira. Con esta victoria los parisinos se mentalizan ahora en su duelo con el Brujas por la UEFA Champions League. Para después ir al Parque de los Príncipes para recibir a Marsella de Andrés Viras Boas. Por su parte las águilas de regular temporada visitarán a Racing de Estrasburgo en el State de la Mignot. ¡Suscríbete al canal!